La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas entregó orientaciones para proteger a los miles de cuerpos no identificados de posibles víctimas del conflicto enterrados en cementerios y fosas que por el incremento de fallecidos por coronavirus estarían en riesgo de perderse. Al menos 26.395 cuerpos sin nombre están enterrados en 426 cementerios del país, según el Ministerio del Interior. La preocupación que surge en este momento es que los cuerpos de fallecidos por coronavirus se dispongan sin medidas de precaución en osarios, morgues o fosas, o se mezclen con cuerpos sin nombres que podrían pertenecer a personas desaparecidas durante el conflicto armado. La disposición final de estos cuerpos tendrá que hacerse en los cementerios de los distintos territorios. La unidad advierte que hay riesgos a los que están expuestos estos cementerios en relación con las personas desaparecidas, cuerpos que se encuentran en estos cementerios sin identificar y cuyas familias están buscándolos. El manejo de los cuerpos de las víctimas del COVID-19 tiene que hacerse de una manera adecuada, de tal suerte que no se ponga en riesgo el manejo y preservación de esos cuerpos sin identificar que pueden corresponder a personas desaparecidas. Una de las recomendaciones de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es capacitar a los administradores de funerarias y cementerios, a los sepultureros, y habilitar un portal web para que las familias consulten dónde fue enterrado su pariente fallecido por COVID-19. Con el fin de responder a la situación que ya se viene presentando en el país, del aceleramiento del número de contagios, del aumento del número de pacientes que están en un estado moderado a grave en términos de su enfermedad y desafortunadamente del incremento que hemos visto en los últimos días de los números de fallecimientos de personas que tenían la enfermedad. De acuerdo con el estudio realizado por Equitas, los departamentos con mayor número de muertes confirmadas por coronavirus y más presencia de cuerpos no identificados en cementerios locales son Cundinamarca, incluyendo Bogotá, Valle del Cauca, Bolívar, Magdalena y Atlántico. La guía, realizada por la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, cuenta con siete acciones para preservar, custodiar y tratar con dignidad los cuerpos no identificados o identificados pero no reclamados que están en cementerios y morgues frente a la coyuntura generada por el coronavirus que contempla además. No retirar, movilizar o trasladar en ninguna circunstancia cuerpos no identificados o no reclamados. No depositar cuerpos de personas fallecidas por COVID-19 identificados o no en posas ocupadas por cuerpos no identificados. Disponer desde ya espacios suficientes para la correcta disposición de cuerpos de personas fallecidas por COVID-19.